Hace un par de años, con mucha sorpresa, los rabinos de Israel, que esperan todavía al Mesías, pues se extrañaron que el patriarca de Israel, rabino, mayor, dijera que ya estaba aquí el rey de Israel entre la humanidad, pero que no sería un israelita natural, sino espiritual, no sería un israelita, ni un rabino, ni un personaje incluso dentro de la élite de los rabinos de Israel, la religión israelita, pero que estaba allí, sería rey de Israel, y estaría en posesión del arca de la alianza, para traerla a Israel de nuevo. Claro, los rabinos se asustaron mucho, se escandalizaron, por ello siempre piensan, no, no, que el rabino debe ser la Torá, y el poder de Israel, y el dueño del mundo, y cosas raras de esas. Estupidez, ¿no? Bueno, pero se extrañaron mucho, y decían, por lo menos, ¿cómo va a venir a gobernar a Israel un rey? Que no sea rabino, que no sea israelita natural, judío natural. Pero, ¿cómo es eso? Así es. Porque las cosas sobrenaturales son de otra manera a lo que la gente piensa. Es como dicen las Sagradas Escrituras, que los pasamientos de Dios son más altos que los de la humanidad, como el cielo es más alto que la tierra, ¿no? O sea, que es diferente. Pero claro, hay cosas grandes que van a suceder referente a Israel, porque también las profecías del gran monarca dicen que serán monarca español, gran monarca europeo y rey de Israel. Claro, todo esto asombra mucho a la gente, porque la gente general tiene un conocimiento erróneo totalmente de la historia, o de la historia religiosa de Israel. Dios deshizo a Israel, en varias ocasiones. Ya en el principio, cuando Dios libra a los israelitas de Egipto, ya los egipcios, los israelitas, querían volver a Egipto, con rebelión. ¿Cómo creen que los iban a recibir los egipcios? Después de haber Dios hecho diez plagas, haber destruido Israel, perdón a Egipto totalmente, y haber ahogado al faraón y a todos los israelitas, que todavía están sacando los cadáveres del Mar Rojo, a todo el ejército ahogado en el Mar Rojo. ¿Cómo los iban a recibir los egipcios? A palos, a patarse en la espalda. Pero ellos quieren ser esclavos, querían ser basura lo que eran. Y claro, pues Dios le dijo que no, que no iban a volver a Egipto, sino que iban a estar en el desierto cuarenta años hasta que se murieran todos, dando vueltas por los desiertos de aquella zona. Y así pasó. Y por miedo a la rebelión, a los gigantes, los nefelín que había en la tierra prometida, en Canaán, y muchas cosas más. Y siempre, pues la idolatría, haciendo un becerro, haciendo muñecos y todo lo atrae. Ese es nuestro Dios. A Egipto. ¿Cómo se creen que los iban a recibir a los egipcios? A palos, a patadas. Los iban a asesinar todos y tirados como la basura. Y la gente encima queriendo volver a Egipto. Es la locura humana. Bueno, efectivamente ahora aparece en mi persona el gran monarca, esperado. La gente, pues, siempre tiene el concepto de la gente. La monarquía, pues eso, lo de siempre. La reina de Inglaterra, los reyes de España, los borbones, los tal. ¿Pero cómo han sido los reyes? ¿Han sido opuestos por Dios? Bueno, como la gente desconoce las Escrituras, miren la historia de Canaán, los reyes del Canaán, cuando los israelitas, después de 40 años que habían muerto todos los idólatras, toda aquella gentuza en el desierto, y los menores de 20 años para arriba son los que sobrevivieron, salvo Josué y Calé, que no fueron idólatras ni rebeldes, y entraron y vivieron 40 años más después, eligiendo la tierra que les parecía bien en la tierra prometida, en Canaán. Bueno, pues allí es donde nacieron los reyes y las religiones satánicas, de los adoradores a la reina de los cielos, que hacían sacrificios de niños y tal, pero ha seguido igual. Allí nacieron los reyes, y allí los extendieron después, por España, por Italia, por toda Europa. De ahí provienen, no de otros sitios, porque ningún rey le dirá de dónde provienen. No, no quieren saberlo ni miran para atrás. Y si miran para atrás, verán que vienen todos de allí. Incluso los israelitas se volvieron más sádicos que los de Sodoma y Gomorra, y más idólatras y asesinos de niños que los mismos cananeos. Al final Dios quemó dos veces el templo, y cogió la Arca de la Alianza, y se la trajo Salomón, en una de las naves de Salomón, a España, en protección, para cuando aparezca, esa ciudad que va apareciendo hacia la tierra, del espacio, una ciudad de oro, zafiros, brillantes, que es Rubíes, una ciudad fantástica, que va a ser el centro mundial del nuevo orden mundial, no el orden illuminati, no, el nuevo orden de los sobrevivientes a la Armagedón. Pues sí, seré gran monarca, ya lo soy, pero tendré que ser reconocido a España, por eso es necesario, y saldrá, revelar todos los descubrimientos, animas y misterios. Los tendré que revelar, quieran la gente o no quieran. La lógica es que los del Vaticano, los jesuitas, los satanistas, los illuminati, los reyes, los asesinos de niños, los pedofios, todo, todo está carroña. No quieren que aparezca el gran monarca, porque ellos leen las profecías, dicen, este gran monarca, este va a destruir todo el sistema mundial, eso lo va a desbaratar todo, sacando los gigantes, los nefelins, dentro de rocas, que muchos están debajo de iglesias, catedrales, monasterios, iglesias, y los adoran, la gente, adorando, el Papa lleva flores, la roca con gigante, y cuerpos de los demonios, los cuerpos que tuvieron antes del diluvio, los ángeles caídos, y las madres. Y claro, este va a sacar la copa de Hércules, y en la mesa de Salomón, ya van a ver todos los crímenes de la historia, y va a ordenar al robot de la cueva, destruir todo lo que pueda, de Toledo y los alrededores. Una señal. Como hacían en las películas de El Ultimato en la Tierra, destruir algo, una ciudad entera, o apagar la luz del mundo, para que la gente reconozca que ese robot está efectivamente potentado para destruir la Tierra. Como las películas modernas de Quino River las que hicieron sobre la misma versión en tiempos modernos, cómo un robot puede destruir el planeta, y a él no le puede tocar nadie. Pero claro, esa gente, como todos tienen medios espiritistas, de consejeros, pues tienen reyes, políticos, banqueros, nobleza, vaticanos, jesuitas, illuminates, satanistas, satanistas, todos son rechazados por medios espiritistas. Y los medios espiritistas van a consultar a los demonios, aunque ellos digan a los espíritus, pero ¿quiénes son los espíritus? Los demonios, claro, son espíritus, naturalmente, ángeles de la oscuridad. Pero claro, también los ángeles de la oscuridad me conocen. Así que el temor morboso está en que si soy reconocido como gran monarca, voy a ir a por todas. Esa es la misión del gran monarca, desbaratar el orden satánico mundial y hacer un ajuste de cuentas pedófilos, asesinos de niños, satanistas, illuminatis, vaticanos, sociedades satánicas, secretas, todas las camarillas de perros que están haciendo daño a la humanidad y a los niños, sobre todo, acabar con ellos. Pero no con una guerra nuclear ni cosas así, no habrá nunca guerra nuclear. Hay otra forma, sacando el arca de la alianza. Y como solamente yo puedo tener acceso al arca de la alianza, la sacaremos bajo mi dirección y guía para llevarla a Primera a Madrid y allí una exposición mundial para que todo el mundo la vea. La alianza que estuvo en el templo, que se la trajo en una nave de Salomón a España. Y saldrá una nave de Salomón con oro de Ufir de los viajes que hacía Salomón a España llevándose oro de España hacia Israel. Lo dice la Biblia, ¿no? Y sacaremos el cuerpo de Salomón para que se atestigue la descendencia mía de Salomón por el Etenea con el cuerpo del rey Alberto Canosa de Italia. Los profetas, profeticias, visionarios de Alberto Canosa de rey Alberto Canosa que todos promueven y escriben sobre la llegada ahora de la monarca. Rey de España, rey de Europa y rey de Israel. Es grande, ¿no? Los israelitas y los satanistas, el vaticano, toda esta camarilla del club y del verbo, los iluminantes, me conocen perfectamente y me temen como la peste. Y saben que las profecías se están cumpliendo. Y dicen, si este tío, por eso hay un control en los medios televisivos de caballo, de que Alberto Canosa ni se mencione, observen, que no se hace mención jamás ni de esqueletos de gigantes y se han hallado miles en todo el planeta. Nunca. Esa palabra mágica, prohibida. Y decir a Alberto Canosa, que el gigante en droga se cargan al que lo diga. Por eso tiene que haber un orden sobrenatural para que lo digan. Y va a venir, claro. Y empezaremos por la demolición de órdenes satánicas religiosas. Y luego le seguirán las demás. Pero claro, hay que realzar España primero. Por eso la nave de Salomón, o sea, imagínense la técnica de esa nave que puede durar eternamente como el robot de la Cueva de Hércules no se gasta, no hace falta más echarle gasolina o algo así o batería, no. Está cargado para siempre como la nave está a través de la Luna. Y otra nave que se aproxima hacia la Tierra más grande que la de la Luna, la de Apolo XX, más grande, para llenar a los sobrevivientes y llevarlo al centro de la Tierra. Bueno, es impresionante todas estas cosas. Pero claro, el hecho de que sea yo el personaje más conocido y más temido del planeta no es casualidad y no es curiosidad o no es fantasía, es regla. Y si no, que se lo pregunten Antena 3 por qué no quiso hacer realizar el contrato que firmamos para sacar a Gigante en Torroca o que se lo pregunten al alcalde de Toledo o a ese alcalde o a la alcaldía de Toledo por qué amenazarme a ser abogado por cuando la alcaldía me engañó para sacar la Cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la Cueva, por qué, verá que diga usted Alberto Canosa y hay un choque emocional no, 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 terror, les causa terror mi nombre. Claro, todo esto es sobrenatural porque claro, la cuestión es revelar todo el isma y misterio. Todo, hay miles del isma y misterio que están por revelar. Las pirámides, ¿ustedes creen que la ecología sabe qué son las pirámides? Así que son tumbas de fraones, ¿no? Hay pirámides en la luna y en Marte y por toda la tierra las demás, pirámides, montones, ¿sabes? Cada día más pirámides, nuevas, antiguas, más grandes. Tumba de faraones, ¿no? ¿Se ha visto algún faraón o alguna momia dentro de una tumba y dentro de una pirámide? Los momiais de la Pascua, ¿qué son? Si allí no ha habido madera, ni hierro, ni acero, ni papel, no ha habido quién van a hacer mil momiais algunos de 450.000 kilos pero si hoy no lo mueve ni una grúa, hombre. Y las pirámides, menos. Y los obeliscos, Sarsuamán, las murallas de Sarsuamán, son murallas petras, vamos a eso, obeliscos de millones de kilos, bueno, túndeles de la tierra, las esferas de Costa Rica, las cabezas olmecas, son misterios que no han podido descifrar, no pueden, los recorros no pueden nada porque todo su base es mentira, nada de edad de hielo, edad del bronce, edad cuaternaria, milenaria y la desaparición de los saurios, no, no, el cuento del meteorito que explota y mata a todos los saurios, millones de ellos, solamente a los saurios, además no pasó nada. Y la edad de hielo, miles de años, la gente que me entiende en cuevas, miles de años, toda la tierra y hielo, miles de años, pintando las cuevas en la oscuridad, pinturas rupestres, pero cuánta imbecilidad se le ha ocurrido a la gente, pero cuánta estupidez, vamos, es inhumano, es de locos, de enfermos mentales, por eso la gente está idiotizada y la gente, pues las religiones explotando a la gente, saqueando a la gente todos los días, violando niños, asesinando niños y la gente aplaudiéndolos, la gente está el opio del pueblo, idiotizado completamente y sin esperanza y sin futuro, en España hay 100 millones de parados, en el mundo miles de millones y cada vez aumenta, las riquezas de los corruptos aumentan y la pobreza aumenta, es lógico, hay un desnivel completo, pero el gran monarca la profecía dice que hará rico toda España, lo haré rico en cuestión de dos años, rico todo el país completo, pero claro, la gente no se pregunta pero los iluminatis, los satanistas, los banqueros, ¿quieren que España sea rica? y que este hombre, en mi caso, el gran monarca, ya claro que es gran monarca, mira las profecías, efectivamente es esto, pero que sea gran monarca y empieza a desbaratar todo un orden satánico, fíjense lo que pasa con Donald Trump o con el presidente de Filipinas cuando intenta machacar a todos los pedófilos, a todos los ladrones, criminales, van a por él, van a por Donald Trump ahora, claro, y van a por Doña Leticia, no la podrán tocar, ¿no? a cualquiera que se mueve un poco no sale en la foto, y yo me muevo demasiado, pero yo no tengo que salir en la foto, yo tengo que borrar a todos los que están en la foto, en fin, estamos en una época privilegiada, en una época de grandes cambios, este año van a ocurrir cosas gigantescas, ya están ocurriendo, y el año que viene, 2019, es una fecha indicada para acabar con el satanismo en la tierra, bueno, pues a mínimo guerrilleros porque esto ya está que arde, esto está imparable, estamos viviendo en la época del fin del mundo, ojo, no el fin de la raza humana, el fin de los animales, el fin del mundo satánico, Dios ha dejado seis mil años, y ya esa fecha se acabó, y los demonios tienen fecha de caducidad, tienen un principio y tienen un fin, y ya es su fin y su encarcelamiento, no ellos dan su acuridad, se acerca, se están encarcelando a miles o millones de demonios, luego todo, y luego exterminado, con Lucifer a la cabeza, claro, eso es una alegría para los ángeles, para la tierra, para los humanos, para los animales, porque todos los causantes del mal de la tierra, la enfermedad y la muerte, van a ser ellos exterminados todos, y la gente que ha muerto, Dios lo va a traer en la resurrección, para volver a vivir en paz y en felicidad con los animales, con los aves, con la especie, con los animales, con los hombres, pero antes de todo eso, la humanidad tiene que aprender, que no sabe nada, le han engañado todo, cuál es la verdadera historia de la humanidad, estos monumentos megalíticos, impresionantes, la tierra, en Marte, en la luna, quién los hizo, por qué, con qué fin, cómo funciona, eso para mí está pan comido, está tirado, lo que pasa es que los medios de comunicación, controlados por satanistas, gente de luz iluminante, no quieren que yo hable, hablaré, claro, y el que lo impida, ya sabe lo que le toca, mala suerte meterse contra mí, mucha mala suerte trae, y los que lo han intentado, pues ya están metidos en la gabardina de madera, así que tranquilos guerrilleros, porque estamos entrando muy adentro ya, en la época grandiosa de todos los tiempos, la revelación de mismas, y misterio, y tal como dijo Jesucristo, se va a cumplir al pie de la letra, cualquier misterio, por oculto, escondido, y por prohibido que esté, se tiene que revelar, lo dice el Hijo de Dios, que reinará para siempre, por sobre la humanidad, y para la eternidad, dice Jesucristo varias veces, porque no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse, Lucas capítulo 12 versículo 2, lo dice en toda la Biblia, muchas veces lo dice Jesucristo, Lucas capítulo 8 versículo 17, lo dice también en Marcos capítulo 4 versículo 22, lo dice en Mateo capítulo 10 versículo 26, lo repite Jesucristo, que todo enigma y todo misterio, se revelará, y con qué fin, pues para desbaratar con ello, el orden mundial satánico, se desvela, se desmorona todo como las torres gemelas, se desintegrará todo el sistema, y los justos, como dice la Biblia, quedarán para siempre, para vivir jóvenes, sanos y fuertes por la eternidad, luego el gran monarca, tiene cosas grandes que revelar, y no hay fuerza humana, que me lo impida, tengo un montón, un puñado de buenos guerrilleros, y guerrilleras, a los cuales siempre, en mis vídeos, últimamente, mando apoyo, felicitaciones, y ánimos, porque esto ya está a punto de caramelo, y los Dalis, Céspedes y Madrid, estáis haciendo una obra fabulosa, como Virtu Ponte, venga, sin descansar la mano, porque ya estamos arrinconando a esta gentuza, nos tienen miedo y terror, y no es en vano, sale lo que les viene encima, y que ánimo a todos guerrilleros, guerrilleras, venga, por ellos, por todas, por ellos, que son pocos y cobardes.